Hola amigos del Vortex, yo soy MenaVox y quiero invitarlos a que sigan nuestro nuevo canal, el Vortex Wrestling en donde vamos a estar hablando exclusivamente de lucha libre, de la WWE, de All Elite, de AAA todo lo que quieran ver de la lucha libre va a estar en este canal así es que, por favor, síganme y también quédense aquí en el Vortex para todo el contenido ñoño, para todo el cosplay, anime, videojuegos, series, etc. pero, si quieren ver Lucha Libre, vayan conmigo al Vortex Wrestling Hola gatunas vortexianos, sean bienvenidos a su sección favorita Datos, gatos y más gravatos con la tía Dark Kitty, que viene directo de la paradisíaca isla de Geeky World donde no hace nada de calor, no, no, no pero antes de comenzar, y si eres nuevo, te invitamos a suscribirte al canal y dejar tu poderosísimo like y bueno, el día de hoy hablaremos de uno de los videojuegos retro más icónicos del arcade y que muchos pudimos disfrutarlo en la famosa NES como no y a mi parecer el papá del Heavy Matching Gun así es, estamos hablando de Contra dicho esto, comenzamos Contra es un videojuego de Run and Gun desarrollado y publicado por Konami, lanzado originalmente como un juego de arcade el 20 de febrero de 1985 y estrenado en su versión para NES en 1988 hace muchos años, la verdad es que sí, hace un ratote sin duda un título que triunfó de manera casi inmediata este juego se inspiró en las películas de acción populares de aquella época y para muestra un dedo ya que su portada es bastante icónica y es fácil apreciar similitudes con Depredador Rambo, Alien, ya saben cosas lindas de esa época y ahora les traigo un poco de que va la historia de este jueguito Contra se desarrolla en el año 2633 donde una malvada organización llamada Red Falcon estableció una base en el archipiélago Galuga cerca de Nueva Zelanda con la única finalidad de acabar con la humanidad pero ¿por qué? ¿hay razón para atacar a la humanidad? siempre somos como que, ah güey sí, los humanos, vamos a la Tierra a atacarlos ellos quieren, a ellos les gusta tienen a los mejores defensores de seguro esta vez sí podemos derrocarlos, ¿cómo no? quizás sí, ya sea como un rezo entre extraterrestres a ver quién los va a derrocar, ¿no? yo creo que sí, porque siempre terminan aquí en la Tierra, no sé por qué pero bueno, nuestros héroes son dos comandos Bill Reiser, ¿no? Bill Reiser y Lance Bean de la unidad Contra pertenecientes a la Earth Marine Corps Bill y Lance son enviados a la isla para destruir a las fuerzas hostiles y descubrir quién o qué es lo que está detrás de los planes de Red Falcon y pues bueno, iniciaremos el juego en la isla armado solo con un rifle pero con munición ilimitada y el cual podrás upgradear a una de cuatro poderosísimas armas tendrás una ametralladora rápida un arma láser que dispara un potente as que aniquilará a tus enemigos un arma tipo lanza llamas pero que son más como bolas de fuego para calcinar todo a tu paso y por último, y ya le pregunté al oso la favorita de él, un arma que dispara balas en diferentes ángulos Es la mejor ¿Crees? Ay, claro Me gustaba más la de bolitas de fuego, no sé por qué esa era mi preferida Nos lanzaremos a la batalla individual o cooperativo en escenarios con distintas perspectivas que incluyen la vista lateral estándar una vista pseudo 3D de la época en tercera persona donde avanzarás disparando moviéndote de izquierda a derecha y caminando hacia el fondo del escenario y en formato de pantalla fijo donde tu arma apuntará hacia arriba de forma predeterminada Todo esto mientras arremetemos contra todo el ejército alienígena del Red Falcon y detener sus planes para destruir a la humanidad Algo importante a resaltar de contra es que fue un parteaguas en los shooters ya que nos ofreció mejores gráficos para su época mejores en el hardware de audio y hasta se podría decir que este juego estaba adelantado para su época ¿Viene del futuro? ¿Viene del futuro acaso? Sí, del 2633 Sí, así como lo escucharon ¿Cómo ven? Es que la verdad sí fue como que un juego muy chido de hecho yo lo jugué pues cuando estaba peque y yo decía ¡Esto es magnífico! Iba a las maquinitas a jugar contra con eso les digo a todos Dejé Mario por contra solo diré eso La violencia en el juego Sí, maldita sea, maldita violencia Tanta fue la popularidad de este juego que Konami permitió la creación de distintos ports o versiones para otros sistemas algunas solo con licencia y bastante básicos pero uno de los más populares y que más gustó por su similitud a la versión arcade fue la creada para Famicom y NES Pero también existieron algunas versiones para Europa de nombre Probotector donde tuvieron que cambiar los personajes humanos por robot No puede ser posible, ¿verdad? Pero sí sucedió Así es, robotos armados en una isla peleando contra otros robotos Y eso debido a que las regulaciones de contenido con violencia visual contra humanos O sea, no querían que estuvieran matando humanos a diestra y siniestra Fuegos violentos Estaba bien si era entre robots y robots pero entre robots humanos y así no Tenían que ser robots contra robots Konami al ver que contra se había convertido en un monstruo autorizó la creación de alguna secuela Convirtiendo a contra en una franquicia Y dando vida a Super Contra o Super C Para la versión de NES Se produjeron secuelas posteriores específicamente para el mercado de consolas Como Operation C para Game Boy Contra 3 de Alien Wars para Super NES Donde Konami nos sorprendió con un gran cambio en los escenarios Los movimientos, cinemáticas y gráficas Después de esto, debutó contra Hard Corps para Sega Genesis El cual fue uno de los juegos con más acción en las batallas de sus antecesores Y con una característica muy peculiar Ya que tenía 6 finales diferentes Por si no era suficiente uno ¿Por qué no sacamos los 6 finales? ¿Cómo no? Después de esto salieron algunos títulos similares De algunos otros estudios independientes Pero nada oficial hasta el momento Ya que en el 2019 durante un Nintendo Direct Konami nos sorprendió con Contra Rogue Corps El cual fue lanzado el 24 de Septiembre del 2019 Para Microsoft Windows, Nintendo Switch, Playstone Playstone Ya estoy igual que el presidente Para Microsoft Windows, Nintendo Switch, Playstation 4 y Xbox One La pregunta aquí es ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de jugar esa entrega? ¿Y qué les pareció? Pues bueno, gatos, los protecciones que llegaron hasta esta parte del video Les tenemos una sorpresa Y es que el momento ha llegado Ya está aquí En la hora de Las curiosidades con la tía Dark Kitty Yay ¡Qué grandioso día! Ay no, no, no Y hoy no hay tantas como de costumbre Pero al fin de cuentas son curiosidades Así que las voy a decir Ya para resaltar que el nombre de Contra Estaba inspirado en la realidad Debido a que en los 80 Se les llamaba así a las guerrillas anticomunistas Que eran apoyadas por la CIA Para derrocar al gobierno de Nicaragua Y es así que Tío Konami Aprovechó la popularidad que significaba Contra Para darle ese nombre a su juego De las versiones en los países Se puede decir que cambiaban en cada región Ya que la versión japonesa de NES Incluía tres niveles extras El quinto nivel era más amplio Tenía un mapa que mostraba la ubicación del jugador Además tenía fondos y sprites mejorados Y no solo eso Sino que también la pantalla animada del comienzo y el final eran diferentes Todo eso fue posible por el chip que Konami le ponía a sus cartuchos De esta región El BRC-2 Como saben en Estados Unidos Pues este chip ni de suerte fue puesto en los cartuchos Ya que Nintendo era el encargado de fabricarlos Y comercializarlos en América y en Europa Esa es la razón Realmente no tuvimos la misma suerte Porque pues no se encargó Konami De hacer los cartuchos que se distribuyeron aquí De este lado del mundo Así de sencillo Nintendo dijo tú no Ustedes no van a ser tocados por Konami Fue lo feo Ay no Además de esos cambios en la versión americana del juego Los nombres de Bill y Lance Fueron cambiados a Mad Duck y Scorpion Y toda la aventura del juego Tiene lugar en los años 80's En Latinoamérica Respectivamente todo pasa en el Amazonas Porque si ahorita les contar la historia de lo que pasaba Y ustedes lo jugaron aquí en Latinoamérica Me van a decir Güey La Dark Kitty está mal Eso no es cierto Pasa en el Amazonas Pues ahí les digo por qué ¿Verdad? Y no todo queda ahí Porque la pantalla de título es diferente en cada versión Nada era igual Nada se parecía En todas las regiones cambiaba Era demasiado confuso Como les comenté al principio De la mitad de los años 80's Estaba totalmente reinada por las películas de acción con héroes Hiper musculosos Quiero los asteroides Cielos Qué macizo Que cabe mencionar que estos hombres musculosos Adoraban la lluvia de los disparos Así en su cara En su cuerpo Y que esto no era suficiente para frenarlos Y Konami era consciente de esto Así que decidió que la tapa de contra Fuera una alusión directa a dichos films Aunque por cierto Se le salió un poco de control Si observamos Si observamos la tapa Vemos claramente dos personajes Suspechosamente parecidos a Schwarzenegger Y Stallone Más concretamente a sus personajes de Predator Y Rampo Y Rampo Hoy nada más Rambo Perdón me equivoqué Respectivamente Tan parecidos que son deformaciones de fotogramas de dichas películas Vaya, vaya, vaya Ay no me recuerda Avengers Algo así Pero eso no es todo Ya que por si todo esto fuera poco Se debía dejar claro que los extraterrestres también eran parte del juego Y parece que no había mejor manera de expresarlo Que con un xenomorfo de alien camuflado detrás de los casi Schwarzenegger y Stallone Inspiración ¿Dónde? ¿Dónde? Se le llama referencia ¿Plagio? Referencias visuales No es así de Ah si deja calcó esto ¿no? Con un crayón gordo para que se vea diferente Ay no El juego de Contra fue rebautizado a Graizor por Ocean para su llegada a micro ordenadores Y un dato súper importante Súper importante Es que Contra es uno de los primeros videojuegos de la compañía en hacer uso del legendario Código Konami Yo sé que muchos aquí saben cómo funciona este famoso código Pero por si se les olvidó En el caso de Contra el jugador tenía 30 vidas más en lugar de las típicas 3 La combinación de botones era arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, Start Y con eso tenías tus múltiples vidas ¿De haberlo sabido? De otras cositas ocultas muy ad hoc de la época Si el jugador presionaba los botones Start y Select antes y durante los créditos Aparecía un mensaje oculto que decía Red Falcon, gracias Y pues bueno gatunos vortexianos Hasta aquí termina nuestra sección de datos, gatos y más garabatos Donde hablamos del bonito juego de Contra Que a muchos de nosotros tuvimos la fortuna de jugar La verdad es que a mí me encantaba Espero les haya gustado este video No se les olvide seguirnos en cada una de nuestras redes Creo que los voy a dejar aquí, sino aquí abajo Dejen su poderosísimo like Dejen su comentario Y pues ahora sí me despido Dark Kitty out Oso Bye Adiós Y levanto la mano como si me viera Como Daria Da, 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 da Gracias por ver el video.